Hola genios, ¿tienen ganas de aprender? Bienvenidos a este su canal, el canal del profe Quique y el día de hoy vamos a resolver ejercicios de ecuaciones exponenciales y logarítmicas propuestos en el libro Precálculo, Matemáticas para el Cálculo de Stuart, Redling y Watson de la sexta edición, sección 4.5. Tenemos este ejercicio donde nos piden resolver esta ecuación logarítmica. Sabemos que la ecuación es logarítmica porque la variable, en este caso la x, se encuentra dentro de este logaritmo común. Fíjense que está dentro de un logaritmo. Así que lo primero que debemos hacer es aislar el término logarítmico. En este caso el término logarítmico viene siendo logaritmo de 3x más 5. Y fíjense que ya se encuentra aislado, se encuentra solo a la izquierda del igual. Así que pasamos al siguiente paso que es escribir la ecuación en forma exponencial. Para ello vamos a elevar la base del logaritmo a cada lado de la igualdad. Este logaritmo, cuando no se le escribe la base, se asume que la base es 10. Es el logaritmo común. Así que vamos a elevar 10 a cada lado de la igualdad. Entonces nos queda 10 elevado a lo que se encuentra a la izquierda de la igualdad, que es el logaritmo común de 3x más 5, igual y en la parte derecha también 10 elevado a lo que se encuentra a la derecha del igual que viene siendo el 2. Aquí aplicamos una de las propiedades de los logaritmos. Esta que se encuentra aquí. A elevado a logaritmo en base A se va a simplificar. Como el logaritmo común es el mismo logaritmo en base 10, aquí tenemos 10 elevado al logaritmo en base 10. Por tanto, es esta misma propiedad de acá. Este 10 con ese logaritmo se van a simplificar y este 3x más 5 que estaba dentro del logaritmo va a bajar. Se nos queda 3x más 5. Aquí ya no es necesario escribir estos paréntesis. Igual 10 al cuadrado es 10 por 10 que nos da 100. Aquí tenemos una ecuación lineal sencilla. Vamos a despejar la variable x. Primero hay que quitar este 5 de aquí y después hay que quitar este 3. Este 5 está con signo positivo por tanto va a pasar a la derecha del igual con signo negativo. Entonces nos queda 3x igual a 100 y el más 5 que va a pasar como menos 5. 100 menos 5 nos va a dar 95. Entonces tenemos que 3x es igual a 95. Pero como yo quiero despejar x hay que quitar este 3 de aquí. Este 3 está junto a la x por tanto está multiplicando la x. Para despejar ese 3 debe pasar a dividir al otro lado de la igualdad. Entonces nos queda que x es igual a 95 sobre... ¿Por qué sobre? Porque el 3 va a pasar a dividir. Es decir, 95 sobre 3. Y 95 tercios sería la solución de esta ecuación logarítmica. Tenemos este ejercicio donde nos piden resolver esta ecuación logarítmica. Sabemos que la ecuación es logarítmica porque la variable, en este caso la x, se encuentra dentro de un logaritmo. En este caso dentro de un logaritmo en base 3. Así que lo primero que debemos realizar es aislar el término logarítmico. En este caso el término logarítmico viene siendo logaritmo en base 3 de 2 menos x. Y fíjense que ya se encuentra aislado porque ya se encuentra solo a la izquierda del signo igual. Así que pasamos al siguiente paso que consiste en escribir esta ecuación en forma exponencial. Para ello vamos a elevar la base del logaritmo, en este caso como la base es 3, vamos a elevarlo tanto en la parte izquierda, es decir, que nos va a quedar 3 elevado a lo que se encuentra a la izquierda del igual, que es logaritmo en base 3 de 2 menos x, igual, y como acá tenemos el 3, en la parte derecha también. 3 elevado a lo que se encuentra a la derecha del igual que es otro 3. Ahora aquí aplicamos una de las propiedades de los logaritmos, en específico esta que se encuentra aquí, que nos dice que a elevado a lo logaritmo en base a se simplifica, y en este caso la x baja. Aquí tenemos 3 elevado a lo logaritmo en base 3. Fíjense que esta base de aquí es la misma base del logaritmo, por tanto se pueden simplificar aplicando esta propiedad. Y este 2 menos x que estaba dentro del logaritmo va a bajar. Entonces nos queda 2 menos x, aquí no es necesario utilizar estos paréntesis, igual a 3 al cubo. 3 al cubo sería 3 por 3 por 3. Es decir que la base 3 la voy a multiplicar 3 veces por sí mismo. 3 por 3 es 9, y 9 por 3 es 27. Por tanto nos queda 2 menos x igual a 27. Y aquí nos queda una ecuación lineal sencilla, simplemente vamos a despejar la x. Por tanto vamos a quitar este 2 de aquí. Este 2, como no tiene signo se asume que es positivo, por tanto va a pasar a la derecha del igual con signo contrario. como está positivo va a pasar negativo. Entonces nos queda menos x igual a 27. Y el 2 que estaba positivo, pasó a la derecha negativo. 27 menos 2 nos da 25. Entonces tenemos que menos x igual a 25. Pero yo no quiero hallar menos x, yo quiero hallar es x. Por tanto hay que quitar ese menos de ahí. Cuando ustedes tengan un menos con una x, para quitar ese menos de ahí, simplemente van a pasar ese menos a la parte derecha de la igualdad. Por tanto este menos va a pasar acá. Nos queda x igual a menos 25. Y esta sería la solución de esta ecuación logarítmica. Bueno Eugenio, espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, denle like, suscríbanse y compartan para que más personas puedan ver este contenido. Si tienes algún tema en específico que te gustaría explicar en los próximos vídeos, házmelo saber en la caja de comentarios. Nos vemos.